Amigas, amigos, amigues, qué gusto poder saludarles, bienvenides a esta nueva edición de EYE. Seguimos hablando de música, la semana pasada tuvimos aquí a la maestra Judit Paredes que nos habló sobre ópera y ahora vamos a hablar también un poco del canto, pero desde una perspectiva también pues más completa, más compleja. Esto a raíz del concierto que se acaba de celebrar en la Catedral de Morelia, el concierto Por la Paz, en el que participó una orquesta juvenil muy interesante junto con el coro de Ópera Tariani. Y para platicarnos un poquito de este y otros proyectos tenemos al maestro Armando Vega. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, súper, súper excelente, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para compartir un poco del trabajo que estamos realizando aquí en Morelia. Sí. Oye, empezaste... Bueno, tú eres estudiante de canto de Bellas Artes, pero ya estás encarrilado en la dirección orquestal. Tienes una pequeña orquesta de cámara. Sí, así es. Iniciamos este proyecto de orquesta aproximadamente hace un año. Sí. Este... Fuimos puros compañeros ahí de Bellas Artes, algunas otras personas que se integraron o por afuera, por así decirlo, ¿no? Sí. Y pues prácticamente en este periodo estuve yendo a tomar algunos cursos de dirección orquestal, tomando asesorías con otros maestros, sobre todo porque fue algo muy nuevo y aún sigue siendo muy nuevo para mí, ¿no? Sí. Oye, Armando, fíjate que yo no había tenido oportunidad de ver orquestas juveniles, además comunitarias, ¿no? Porque esta tiene la característica de que no necesariamente todos están en la misma escuela, no todos están incluso en la misma ciudad. Tengo entendido que empezaron en Quiroga. Sí. Yo la que conocía es la de el CENAR, el Centro Nacional de las Artes, que es la Juventino Rosas, me parece que se llama, que es una orquesta... Obviamente ahí estudian los chicos, ¿no? Estudian, cada quien tiene su maestro de distintos instrumentos, violín, viola, violonchelo, cello, percusiones, pero acá este es un proyecto como aparte, ¿no? En el que no necesariamente están las autoridades culturales o académicas involucradas. Sí, exactamente. Bueno, el proyecto, la orquesta, las personas que nos encontramos trabajando, hay algunos compañeros que no precisamente estudian música, ¿no? Ah, incluso. Exactamente. Están en formación. Sí, están en formación y, por ejemplo, hay algunos de las compañeres que estudian una ingeniería o están estudiando la preparatoria o... A la mexicana, como dirían por ahí. Exactamente, exactamente, sí. Entonces, pues procuramos a que el proyecto sea para toda aquella persona que guste integrarse, pero que sí tenga una formación académica, pues más o menos a la par, ¿no? O sea, que puede llegar a la orquesta algún chico, chica, chique, que por ahí haya tomado alguna clase de violín, etcétera. Y ya han encontrado en la orquesta la posibilidad de desarrollarse, yo diría que incluso profesionalmente. Sí, exactamente. Como tal, la orquesta, pues sí viene más en forma académica, ¿no? Sí. Lo que hemos realizado en todos los conciertos es que ofertamos algunas especies de asesorías, clases para toda aquella persona que guste integrarse, ¿no? Bueno, tomamos o luego llegan pequeñites, sí, que les encanta la música porque nos escucharon o ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros realizamos el arreglo, los arreglos musicales para adaptarlos a su nivel. Sí. Y ya en ese nivel, bueno, vamos toda la orquesta, bueno, a ver, chiques, vamos a acompañarle a esta persona su pieza. Entonces, pues es emocionante, ¿no? Porque desde pequeños ya están teniendo la oportunidad que muchas veces nosotros, los que ya estamos estudiando, por así decirlo, en la universidad, no tenemos la oportunidad de trabajar con cuerdas. Sí, y que es muy necesaria además, ¿no? Porque esta como otras disciplinas artísticas, como la danza, por ejemplo, incluso me atrevo a decir que las artes plásticas, ¿no? Requieren un desarrollo desde la primera infancia, porque es ahí donde justamente se empiezan a desarrollar muchas habilidades que para las cuales se requiere mucho tiempo, porque además las carreras son largas, ¿no? La carrera de canto ahorita está en cuanto... Bueno, para terminar la licenciatura son nueve años. Nueve años. Cuatro años del profedéutico y cinco de la licenciatura en Bellas Artes, ¿no? Sí. En el conservatorio es un año menos, pero aún así son ocho años de formación musical. De mucha formación. Y ya has subido, estudias en la Facultad de Bellas Artes. Y ya has subido el nivel. Sí. Sí. Fíjate que yo te compartía, ¿no? Este domingo que tuvimos oportunidad, estimada audiencia, yo le compartía a Armando que a mí me tocó ser precursor, precursore. De la carrera ahí en Bellas Artes y batallábamos mucho para tener maestro y poco a poco se ha ido conformando. Incluso me tocó saber, ya estando fuera de la ciudad, que algunos maestros del conservatorio emigraron a la Facultad de Bellas Artes y, por ejemplo, está este maestro Barítono, ¿no?, que tiene el taller de ópera. Y, bueno, una cantidad de maestros increíble. Entonces, ya se ha vuelto, ¿no?, como toda una comunidad artística musical. Y a ti te ha tocado dar este aporte, pues, maravilloso, desde mi perspectiva, porque ya has tenido varios montajes, incluso de óperas. Sí, sí, dentro de la misma formación académica en Bellas Artes, hemos tenido oportunidad de hacer algunos montajes por parte de otras compañías. También hemos tenido la oportunidad de experimentar otros escenarios. Entonces ha sido toda una experiencia así súper bella. Oye, Armando, entonces tú empezaste con canto y luego, ¿cómo diste el brinco para el tema orquestal, para el tema de dirección? Sí, bueno, fue todo una historia, ¿no?, porque yo no iba para canto, iba piano. Pero, bueno, por azares del destino y por cuestiones de gusto, me gustó el canto, me quedé. Y, bueno, después de tiempo, yo, bueno, también siempre he estado interesado en la dirección orquestal, pero no había la carrera hasta este año que ya se está ofertando, ¿no? Sí. Entonces, pues resulta que nos solicitaron un proyecto también comunitario en donde estaríamos trabajando con pequeñitas, ¿no? Entonces... Con infancias. Ajá, exactamente. Pero, bueno, por alguna razón, otras cuestiones, otros intereses, no se pudo realizar, no se continuó. Entonces, yo continué con la orquesta. Era un proyecto en comunidad indígena, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿En Santa Fe de la Laguna? Sí, Quiroga, Pátzcuaro, ¿no? Ajá. Pero, te comento, ¿no? Diferentes intereses, otras visiones, demás. Ya yo no continué, la orquesta tampoco continuó. Entonces, nos permitimos traer la orquesta para Morelia. Ajá, exactamente. Entonces, aquí muchos de nosotros tenemos pequeñitos alumnos que los estamos formando, como te comentaba, ¿no? Les hacemos un arreglo para que se integren. Como una academia, hacen... Exactamente. Les dan clases, pero además los integran, ¿no? Sí. A una orquesta. Sí, exactamente. Debe ser fascinante, ¿no? Escuchar a los pequeños, este, ahí, este, dando sus primeras, este, sus primeros cuerdazos. Exactamente. Luego, luego llegan, este, chiques que, bueno, ya tienen una formación más avanzadita, pero no han tenido la oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, acá con nosotros, pues, están los compañeros de piano, guitarra, las cuerdas, el canto. Entonces, pues, se hace una comunidad interesante y muy bonita para todos, porque aparte todos los padres de familia se comprometen, se integran con sus hijos, con todos los demás. Entonces, se hace un ambiente muy genial y muy padre y, pues, difícilmente nos encontramos este tipo de espacios para el desarrollo, ¿no? De las infancias. Exactamente. Qué maravilla. Pues, ojalá y haya, pues, mucha oportunidad de desarrollo. Yo, como decía hace un momento, no conocía más que a nivel nacional esta orquesta, creo que se llama Juventino Rosas, por ahí vamos a checar el dato, que está en el Centro Nacional de las Artes. De hecho, yo tengo amigos, amigas, amigas que se graduaron de esa orquesta juvenil y ahora están en otras orquestas, creo que incluso en la Sinfónica Nacional, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Villeda, los has de conocer, que empezaron también muy, muy jóvenes, Miguel, Miguel Ángel en el violonchelo, o en el cello, y Ana en el violín. Y me parece muy interesante además, Armando, normalmente, pues, un director de orquesta desarrolla un instrumento y el tuyo es la voz. Entonces, ¿qué obras has cantado? ¿Has tenido esta oportunidad ya como de desarrollo particular? ¿Has cantado algún personaje, algún rol en alguna ópera o, aunque sea académica, en términos académicos o incluso profesionales? Sí, bueno, como todos, ¿no? En la formación iniciamos cantando coros, iniciamos haciendo papeles pequeños, secundarios. Como tal, no me ha tocado experimentar en una obra en escena, ya seriamente hablando, ¿no? Un personaje principal, pero sí he estado en personajes secundarios. ¿Por ejemplo? Bueno, la última que realizamos fue, en la que participé, fue El Caminante, que estuvo en el Teatro Mariano Matamoros, hace justamente como un año aproximadamente. ¿El Caminante es esta obra de este compositor de Morelia? ¿Un maestro de la Facultad de Bellas Artes? No, 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 no. Este, el compositor me parece que es dominico. Ah, ok, ok. Sí. Ah, ok. Ajá, pero fue estreno en Latinoamérica y justamente nos llegó aquí a Morelia, exactamente. Sí, estuvo con nosotros el director John Lottweiler, me parece que se llama. Con él estuvimos trabajando, se aprendió muchísimo. Sí. Sí, pues, y es de las pocas veces que tenemos el privilegio de cantar con una orquesta. Claro. Porque, pues, también es difícilmente, ¿no? ¿Qué orquesta fue? La Filarmónica del Sin Sun. Ah, muy bien. Sí. Ok. Que es la que normalmente da función para esta obra, ¿no? De Sin Sun, que se presenta ahí en el Teatro Mariano Matamoros por temporadas, ¿no? Sí, sí van teniendo temporadas, este, van realizando sus conciertos, hay otros conciertos que hacen en ensambles más pequeños, pero es una orquesta buenísima, ¿no? Sí, ya tienen que, ¿cómo dos años? Sí, más o menos. Más o menos. Y además está integrada por músicos de la Sinfónica del Estado, ¿no? Y por otras orquestas de cámara. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces, ahí hay mucha variedad. Sí, entonces, pues, es genial, una bendición poder contar con orquestas, ¿no? De ese tamaño. Sí. Como tal, con la orquesta en la que nos encontramos ahorita, no hemos hecho alguna producción operística. Bueno, y la primera obra coral que estamos realizando, pues, es el Requiem for the Living de Dan Forrest, ¿no? Sí, que se presentó este domingo. Exactamente, que presentamos solamente un pequeño movimiento por el concierto, ¿no? Sí. Entonces, pues, estamos muy emocionados de poder experimentar otro tipo de repertorio, otros escenarios, el haber estado en catedral en compañía del órgano. O sea, son cosas increíbles también para nosotros. Claro. Esta obra de Requiem for the Living de Dan Forrest se va a presentar en noviembre, va a ser una temporada. Sí, vamos a poner tres funciones. Sí. Posiblemente pondríamos dos aquí en Morelia, pero vamos a llevar a Pátzcuaro y a Zamora. Las funciones con la compañía de ópera Tariani, ópera México, que dirige la maestra Judit Samilpa. Sí, exactamente. Oye, ¿qué ha implicado el trabajo de esta pieza? ¿Cómo te acercaste a ella? Sí, bueno, yo la conocí, bueno, conocí al compositor hace años, hace como unos, que serán siete años tal vez, ¿no? Sí. Pero justamente hace un año tuve la oportunidad de estar en un campamento coral orquestal en la ciudad de Tlaxcala, con un programa que ellos implementaron que se llama Vibratum, sonidos que conectan. Es un, es, entró dentro del marco del Festival Sinfónico de Tlaxcala. Sí. Entonces yo ahí estuve participando en un curso de dirección orquestal y vinieron maestros de Canadá, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica. Un intercambio muy interesante. Exactamente, un intercambio cultural genialísimo, ¿no? Sí. Porque, pues además tuvimos la oportunidad de conocer obras de sus países, diferentes estilos. Fue la oportunidad para agarrar repertorio. Sí, justamente eso, ¿no? Sí. Fue una oportunidad para tomar repertorio. Entonces, dentro de ahí, pues vimos la técnica para la dirección, para la obra y demás. Sí. Entonces, pues me encantó, me encantó ya estarlo trabajando, porque nunca lo había tenido oportunidad de verlo en vivo, ¿no? Hasta hace un año que lo vimos. Entonces, pues ya pasó todo este año. O sea, te tocó ver el requiem montado. Sí. ¿Con quién? Con los chicos que fuimos a cursar. Ah, muy bien. Sí. Fue parte del desarrollo. ¿Igual montaron una pieza o lo montaron? No, lo montamos completo. ¡Guau! ¿En cuánto tiempo lo hicieron? En una semana. ¡Guau! ¡Qué maravilla, ¿no? Sí. Ya nos habían mandado el repertorio, partituras, demás. Ajá. Muy bien. Entonces, tuvimos una semana para todos los chicos que llegamos. Sí. Entonces, pues fue así rápido, un trabajo pues pesado y demás. Sí. Pero eso es una obra preciosa. Claro. Y ya me parece que aquí en Morelia, bueno, al menos desde que yo tengo memoria musical, sí, no se ha puesto aquí. No. Estamos muy acostumbrados al tema de los requiem, pues tradicionales, ¿no? De Mozart, de Verdi. Tengo entendido que ahora se va a montar el de Foré, ¿no? Para, también para esas fechas. Sí, normalmente se ponen estos requiem, el de Mozart o el de Foré, ¿no? Este, son unas piezas también súper importantes en la música, son también complicadas, difíciles. Sí. Entonces, bueno, la idea salió, bueno, ¿por qué no tratamos de implementar otro tipo de sonoridad, no? Algo que no conozcamos también. Sí. Entonces, se propuso la idea para los chicos de orquesta. Sí. Y la aceptaron. Sí. Bueno, vamos a trabajarla. Y le presentamos la idea a la maestra Judit y dijo, va. Excelente. Sí. Y además fue un brinco, ¿no? Para la compañía de ópera pasar de, normalmente, pues estos coros de ópera que son distintos, que además es otra, pues es otra sonoridad, es otra técnica a esta música coral, pues un poquito más como del ámbito religioso. Sí. ¿No? Sí, justamente esto, ¿no? También implica un reto porque no es lo mismo interpretarlo. Sí. No es lo mismo estar realizando una serie de estudios, de interpretaciones, en las que más o menos estamos familiarizados y después toparnos con otro tipo de sonoridades, ¿no? Así es. Entonces, pues ha sido todo un reto, también para mí ha sido un reto porque es también la primera vez que dirijo como tal un coro. Sí. Y a la vez una orquesta de cámara. Pero ya agarraste algo de experiencia, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo más o menos? Sí, pues en formación justamente llevo un año. ¿Un año? Sí. Pero mira qué gran salto, ¿no? Sí, este, fue así una cosa genial. Luego me comentaba, maestro, pues no sé cómo decirte, este, llega a ser como admirable por el hecho de que no sabes. Así es. Y ya te aventaste a lanzar este tipo de proyectos, ¿no? Y final, bueno, finalmente te resultó. Pero ese aprendizaje también, ¿no? Claro, sí. Yo, yo, en la experiencia de, desde la docencia, tengo este principio de que uno aprende enseñando, ¿no? Entonces, pues nos ha tocado ver este desarrollo musical. Y yo creo que va a dar para mucho. Y da mucho gusto, además, de que lo estés haciendo, pues con talento local, ¿no? Normalmente para montar estas obras se contrata un coro de fuera. Este, se hace una gran inversión presupuestal y, pues el llamado, ¿no? Para que haya más apoyo, más financiamiento porque, pues siempre hay que darle soporte, ¿no? Al talento local para que se sigan desarrollando los proyectos y no mueran. Sí, 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 justamente esto, ¿no? Acá en los proyectos que hemos realizado, pues no contamos con algún subsidio, algún presupuesto, alguna institución gubernamental o particular que nos apoye, ¿no? Y, sin embargo, hemos mantenido por lo menos un año constante, mes con mes, conciertos, proyectos interesantes. Yo creo que de las cosas que podría destacar un poquito fue el concierto que tuvimos con el coro Hardcore de Lins Austria. Entonces, fue también una experiencia para nosotros estar con ellos. Que es un coro de infantes, ¿verdad? Que se presentaron. Ah, no, ellos son un coro de adultos. Ah, ok, ok. Ajá, exactamente. Con ellos tuvimos la oportunidad de estar en la Semana Santa, en un concierto que se realizó. ¿También allí en Catedral? No, fue en la rectoría de la columna. Ok. Ahí fue el concierto. Ok. Entonces tuvimos muy buena afluencia de personas que fueron a escuchar. Y, pues, para nosotros también interesante, ¿no? Súper importante el hecho de ver otras sonoridades, porque, pues, también el coro trajo unas sonoridades. Otras formaciones. Exactamente. Sí, es otra formación, otro estilo de vida. Sí. O sea, es totalmente diferente. Sí. Y, pues, ver cómo podemos compactar, cómo nos podemos llevar también en la música. Entonces, fue también una experiencia súper genial, ¿no? Y yo creo que también ha apoyado mucho para todos nuestros compañeritos. Porque, pues, la mayoría son súper jóvenes, ¿no? Sí. O sea, la edad de la orquesta viene estando en 22, 23 años. Muy jóvenes. Exactamente. Exactamente. Nueva información. Sí. Qué maravilla. Oye, hablando de experiencia de vida, ¿qué más hace esa parte de la música? Bueno, yo comencé con la música desde pequeñito, ¿no? En un coro de iglesia, con guitarra, cantar, ¿no? ¿En qué iglesia? En la iglesia de San Diego, en Quiroga. Ok. Sí. Luego brinqué al seminario de Morelia, que se encuentra aquí en Santa María. Sí. Y, pues, ahí conocí otro tipo de música, que es la música gregoriana, ¿no? Del canto gregoriano. Que se los dan como parte de la formación. Ajá, exactamente. Entonces, también fue un descubrí para mí, ¿no? Porque, pues, ciertamente venimos de pueblos pequeños, donde no sabemos que se estudió una carrera de música. Sí. Te abrió la perspectiva, de alguna manera. Exactamente. Fíjate que yo tuve oportunidad, hace ya muchos años, de tener acercamiento justo con algunos, el coro del seminario. Hay como dos coros, ¿no? Sí. Hay uno como de los más jóvenes, uno como de los más grandes. Sí. Pero no solo es gregoriano. No. Entiendo que también tienen una perspectiva más amplia, ¿no? De repertorio. Sí, sí, justamente eso. Siempre estamos, o estuvimos, ¿no? Estudiando con un poco de música. Comíamos con música clásica. Todo ese tipo de... Formación. Exactamente, sí. Claro. Entonces, y ahí fue donde conocí la música y donde me enamoré perfectamente de eso que dije, ¿sabes qué? Lo necesito hacer. Bueno... Pero además ellos encantados porque me imagino que también de alguna manera necesitan formar gente en distintos ámbitos, ¿no? Que acompañan el trabajo eclesiástico. Sí, sí, justamente esto, ¿no? Bueno, yo atendí algunos coros en Quiroga. Ahorita atiendo personas en Pazcuaro, aquí en Morelia. Tanto en formación musical popular, por así decirlo, como académica, como sacra. O sea que también le das al rondellazo. Sí, 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 sí. Sí, sí, justamente eso. Luego salen nuestros compañeros, ¿no? Sí. Vamos a llevar una serenata. De verdad. O vamos para acá o cantamos en un café. O sea, todo lo que sea música, sí. Claro. Y bueno, en eso concentro la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Pero pues también tengo mi taller de carpintería, este, que me funciona también como... Como Jesús. Justamente. Sí, que me funciona también como una especie de esparcimiento para descansar también un poquito. La música a veces también llega a ser un poquito, este, pues podría decirlo como cansado, por así decirlo. Sí. Entonces es mi actividad de recreación, la carpintería, sí. Qué interesante. ¿Y qué haces en carpintería? ¿Muebles? ¿Haces alguna escultura? Sí, todo lo que tenga que ver con madera lo puedo realizar, ¿no? Wow. Desde un mueble pequeño hasta una construcción, este, y bueno, pues ahí... ¿Trojes? Sí, justamente. ¿Te ha tocado? Sí, tuvimos un proyecto de cabañas en la ribera del lago de Pátzcuaro. Sí. Sí, entonces allá también estuvimos trabajando un tiempo. Sí, justamente. O luego que son vacaciones y que la música está un poquito como baja el trabajo, pues nos vamos y realizamos otro tipo de proyectos de construcción o de capillas. Ah, qué maravilla. Sí. Y además es un... o sea, estás muy vinculado al trabajo comunitario. Sí, justamente, ¿no? Sí. No solamente desde la perspectiva artística, sino también esta de acompañamiento, porque finalmente esto de la carpintería, pues es un modo de vida. Sí. Pero ayudas a otras personas a tener, pues un techo. Sí, sí, justamente esto, ¿no? Y también yo creo que parte de la formación que he tenido, pues se debe mucho al tipo de misiones a las que realizábamos, ¿no? Sí. Este, donde uno topa realmente con las necesidades humanas. Sí. Donde te topas con las carencias, donde las personas nos apoyan, te apoyan, todo ese tipo de cuestiones. Entonces ya cuando vamos llevando un proyecto comunitario, cualquier tipo de proyectos, pues ya vamos con la visión más humana, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, viene toda una historia de vida. ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Alguna experiencia fuerte ahí con la gente? Sí, sí. Cuando uno viaja a ese tipo de misiones, de cierta forma las personas nos tienen confianza, ¿no? Entonces te cuentan los problemas de vida que han tenido, las carencias, las cosas a las que se enfrentan. Entonces, realmente, como comentaba, ¿no? Tocas la parte humana. Sí. La parte en la que dices, ah, caray. Claro, claro. Estos son problemas. Sí, sí, sí. Y se ve uno chiquito, ¿no? Sí. Ante todas esas adversidades que la gente... Exactamente. Y luego nos topamos con todos los otros problemas que se encuentran en la formación desde la infancia, ¿no? Sí. En la formación humana, también hablando de esto, ¿no? Claro. Entonces es el, bueno, ¿y yo cómo puedo apoyar? Claro. ¿Cómo puedo hacer algo para que marque una pequeña diferencia, no? Sí. En ese entonces, pues lo hacía desde una perspectiva diferente. Ahora lo hacemos desde la música. Sí. Oye, Armando, resulta muy interesante que plantees esto porque en otros momentos de nuestra historia formativa había la posibilidad de tener esta formación musical, este acercamiento. Algunas escuelas, pues, daban de repente por ahí que flauta, que guitarra, ¿no? Y se formaban estas rondallas y se ha perdido mucho esta formación. Sí, luego todavía la siguen intentando, pero el problema real creo que es en la visión del profesor, ¿no? Sí. En cómo la planteamos. Sí. Porque pareciera ser que muchas veces las clases de música o la formación musical nada más es como un rellene. Sí. Y no nos damos cuenta de todo lo que puede transformar. Claro, claro, claro. Sí, como un accesorio, ¿no? Sí. Muchas veces se ve como un accesorio, como algo que está ahí como de adorno, pero que se le resta, ¿no? Como este carácter formativo que te puede llevar, pues, a una sensibilidad y a una perspectiva mucho más amplia de las cosas, ¿no? Sí. En tu caso, como lo ha sido el humanismo y este acercamiento a, pues, a estas historias de vida, ¿no? Que son, que son fuertes y que de alguna manera, pues, con esta labor que hacen, pues, contribuyen, ¿no? A cambiar la perspectiva de vida de las personas. Claro. Y, pues, también ofrecemos otra oportunidad, ¿no? Sí. Este, porque, pues, la música también nos ayuda a arrestar violencia. Así es. A arrestar muchos otros problemas. Es generadora de paz. Sí, exactamente, justamente esto. Es generadora de paz. Ajá. Y, pues, ayuda también mucho la formación intelectual, emocional de todas las personas, ¿no? Claro. Que se acercan, que pueden trabajar, ¿no? Que conectan de otra manera, este, con los sentidos, ¿no? Exactamente. Que no todo es el reggaetón y los corridos tumbados. Sí, 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 sí. Sino que está esta otra parte. Que se cree, a veces se tiene la idea de que es antiguo, ¿no? Que es aburrido, pero ya cuando realmente vemos a la gente, y lo digo, a ti no te tocó verlo, pero a mí sí, porque tú estabas dirigiendo y yo estaba en el coro, pero me tocaba ver las caras de las personas, ¿no? Sí. La sorpresa que les generó el escuchar el requiem, este, del que hicimos repetición, ¿no? Sí. Entonces, la gente estaba, pues, realmente emocionada. Sí, este, fue toda una experiencia, ¿no? Sí. A mí me encantó el hecho de decir, bueno, ¿por qué no repiten la pieza? Sí, sí, sí. O sea, ya viene su vis, ¿no? Así es. Entonces, es impresionante. Luego me estuvieron escribiendo en mis cuentas personales, personas que yo nunca había conocido ni nada, ¿no? Mandando felicitaciones por el hecho de que, ah, fue una obra genial, nos encantó, y cuando la van a presentar completa. Se acercaron otras personas que son como agentes de turismo, etcétera, etcétera. Muchas, muchas personas, ¿no? Bueno, a pregunta justamente por las fechas, la dimensión musical de la arquidiócesis, también encantada, ¿no? Fue así de, la tenemos que poner sí o sí. Claro. No, porque al público le encantó y a nosotros también. ¿Nos darán la oportunidad de hacerlo con el órgano mayor? Yo creo que sí. Sí, 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 se puede, este, gracias a Dios tenemos la oportunidad de contar con el apoyo para utilizar cualquiera de los dos órganos. Sí, sería maravilloso, ¿no? Sí, sería, sería impresionante. Esta ocasión lo hicimos con el órgano pequeño, pero porque la proporción de orquesta, pues, es de cámara, no es pequeña. Sí. Entonces, usamos el órgano grande, nos tapa. Por completo. Enormemente, sí. Me imagino. Armando, ¿qué más viene? ¿Qué planes tienes a futuro, a corto y mediano plazo? Bueno, los tenemos ahorita todos como en plan inmediato, por así decirlo. El 21 de octubre, primeramente, si todo, todo este, se acomoda y todo sale bien, tendremos un concierto con el coro de ópera de Berlín, que son infantes. Sí. Con ellos estaríamos participando. Después, en noviembre, estaríamos teniendo las tres funciones de los requiemes. Sí. Y en diciembre vamos a cerrar con un concierto monumental, por así decirlo, en Catedral de Morelia. Por este año. Sí. ¿Pillancicos o alguna obra en particular? ¿Estás pensando? No, no, como tal, no hemos puesto las obras así en la mesa, pero ya tenemos más o menos la idea. Se va a procurar también que sea como el cierre también de los conciertos por la paz, de aquí que has ofertado Catedral de Morelia. Sí. Y pues nada, eso es lo que tenemos ahorita inmediato, ¿no? Y aún así son trabajos enormes. Claro. Para mí ha sido, como te comentaba, toda una bendición, ¿no? Porque iniciamos el proyecto y nos llamaron aquí, vengan para acá. Este, entonces fue impresionante, ¿no? Porque gracias a todos estos, a estas invitaciones donde nos han remunerado, pues ha sido como hemos mantenido nuestro proyecto, ¿no? Claro. Ciertamente no es como que ganemos mucho, pero al menos nos alcanza para mantenerlo. Sí. Pues ojalá ahí vengan muchas más propuestas que se esté ofertando de manera amplia. Y ¿tienes contemplado o por ahí te han hecho invitación para los festivales que se aproximan? ¿El Internacional de Música y el de Órgano? No. No. No, no. No hay ahorita propuestas. Como tal, la propuesta no. Hay algunas convocatorias para participar. Sí. Pero como estamos saturados de trabajo. Sí. Sería. Ya las descartarían. Sí. Se pueden dar ese lujo. Sí, justamente. Este, no sé si darnos el lujo como tal, ¿no? Pero ciertamente nos han hecho muchas propuestas que no hemos podido cumplir. Claro. Por el hecho de que tenemos, ha salido mucho trabajo. En este verano teníamos propuesta a una gira aquí en Michoacán por algunas de las ciudades más grandes para llevar una serie de conciertos, pero por el tiempo, pues también el cierre de semestral universitario. Claro. Y todo esto, sobre todo la cuestión del tiempo. Sí. No pudimos, y aparte no lo íbamos a hacer si no teníamos la calidad necesaria para ir a presentar el concierto, el espectáculo, justamente. Claro. Entonces era, no vamos a ir a hacer las cosas a medias, ¿no? Sí. Sabiendo que lo pudiéramos hacer mejor. Entonces no vamos a tomar estas invitaciones. Ok. Entonces las dejamos pospuestas. Muy bien. Y primeramente, si todo también sale bien, en diciembre estaríamos teniendo otros conciertos a piano, de piano y orquesta, ¿no? Sí. O sea, no pudimos hacer este verano, lo aplazamos seis meses. Ok. Y esa es la idea, ¿no? Sí. Descansarán a fin de año y seguramente el próximo, pues tendrán una propuesta, pues mucho más amplia. Y, pues bueno, aquí están desde luego abiertos los micrófonos y las cámaras del sistema michoacano para que nos des a conocer los conciertos que tengan próximos a realizarse. Y, pues, ¿algo más que quieras agregar, Armando? Bueno, pues solamente invitar a nuestra audiencia, ¿no? Sí. Este, por ahí estaremos compartiendo algunas invitaciones para los próximos conciertos que tendremos, tanto en ensambles más pequeños como con la orquesta, pues para que tengan la oportunidad de ir a escucharnos, también si tienen la oportunidad de apoyarnos, etcétera. Sobre todo, pues para que siga creciendo el proyecto, para que se mantenga y para que tenga un poquito más de alcance, ¿no? Para que lo tengamos claro, ¿orquesta sin sun? No, es orquesta de cámara vasco de Quiroga. Orquesta de cámara vasco de Quiroga. ¿Han sido parte de la sin sun? No. No. ¿Eso fue otro? Sí, fue otra participación. Muy bien. Pues, Armando, te agradezco mucho que hayas venido a este podcast del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, EYE, a presentarnos estos trabajos, estos proyectos, que es muy importante promover a usted, agradecerle mucho el favor de su atención, nos vemos en una próxima edición de EYE y a escuchar música y acercarnos a los espacios culturales para seguir apoyando todo este talento juvenil. Que esté muy bien. Nos vemos pronto.